hola buenos días estamos aquí haciendo otro vídeo más de mi vida diaria ahorita lo que voy a ya desayuné ya son las como las 9 de la mañana ahorita voy a empezar a limpiar mi casa tengo un cochinero voy a empezar a limpiar la casa ya desayuné ahorita mi café con hígado desayuné hígado con huevo o sea el huevo aparte y el hígado separado pero en el mismo plato entre como ayer hice hígado pues dije ah pues voy a poner hígado con huevo estrellado y eso fue lo que desayuné ahora y este ahorita me va a poner a limpiar tengo bastante cochinero de que ayer me acosté y como me dolía mucho mis piernas pues no limpie y y amaneció muy sucio no lave los trastes entonces ahora tengo mucho que hacer este pues a limpiar y ahorita nos vemos porque miren les voy a enseñar mi cocina así está mi cocina de sucia tengo que lavar todos esos trastes la estufa mucho mucho cochinero tengo que hacer el café normalmente se queda ahí porque todos los días lo uso porque mi esposo toma café y mi hijo por eso ahí lo dejo pero todo lo demás y pues esta es una mesita que en realidad no debe de ir ahí pero como no tengo otro lugar ahí lo pongo y ahí pongo la harina y el chile y cositas así era entonces tengo que limpiar lavar todos esos trastes y acá tengo que desocupar mi mesa tengo trastes esos trastes están limpios todos esos trastes están limpios pero los tengo que acomodar lo que pasa que en donde tengo los trastes quiero limpiar y por eso los tengo ahí para poder limpiar ahí y acomodarlos y pues acá también tengo que acomodar todo eso esas sodas esa maseca esos chibrios entonces y allá mi sala está toda sucia tengo que limpiar todo eso todo eso y le tengo que limpiar mis refrigeradores también ya limpia mi cocina ya está limpia no me falta mapear voy a mapear pero ya limpia aquí todo mi estufa esa jarra siempre la dejo ahí porque como siempre tomo café y ahí la dejo entonces me falta acomodar esos trastes de ahí y ahí abajo y estos trastes todavía me faltan pero esos los voy a acomodar al ratito porque ando limpiando el gabinete donde van todos esos y ya terminé aquí ya no más ya limpié ese mueble ya no más me falta limpiar mapear voy a mapear ya limpié los sillones nomás que ya se desacomodaron de que me senté y esa mesita son cosas de mi esposo que ahorita las puso entonces eso que está ahí abajo de la mesa es para hacer tortillas nomás que la tengo ahí porque como ando limpiando el mueble donde voy a acomodar todos los trastes la tengo ahí para que no nos trompiésemos y como está muy pesado no lo quiero subir arriba de la mesa porque se me puede estropear la mesa entonces ya nomás me falta mapear y esas cajas las voy es otro día pero ya al ratito ya que se seque el piso entonces ya acomodo esos trastes y esa escoba la voy a sacar para afuera y voy a mapear nomás ya me bañé nomás que me tengo que peinar me hice un chongo acabo de salir de bañarme estoy bien cansada de limpiar la casa ya acabé de limpiar ya mapeé me falta peinarme y yo creo que me va a costar poquito porque como que me duele mucho mi garganta y tengo tos pero esa tos que tengo de repente me agarra y me agarro tos y tos y no me para de toser por un rato y este pero esa tos es porque el mes pasado me dio COVID entonces se me quedó la tos la tos todavía no se me quita pero como me arde aquí la garganta cuando toso y ya he tomado pastillas y no, no me ayudan entonces ahorita fue mi esposo a traerme una medicina para la garganta a ver si eso me ayuda porque ya estoy cansada de esta tos que no me deja me agarro por ratos y no hay que me pare de toser y toser y toser que hasta roja me pongo de tanto toser y me arde aquí la garganta yo creo que ahorita me va a costar poquito y ya acabé de limpiar yo creo que hasta aquí dejo el video y gracias por apoyarme en este video los que me vayan a ver muchas gracias por mirar mis videos voy empezando a hacer videos y voy a tratar de ser constante en hacer videos porque digo voy a grabar pero hoy hago todo y ya se me olvidó grabar entonces voy a tratar de ser constante de ser constante para grabar para hacer videos y subir videos y muchas gracias para los que me miren voy empezando y hacer videos y gracias para el que mire mis videos y el que me apoye les doy las gracias y espero y espero que les gusten mis videos y que no se vayan a aburrir pero voy a tratar fíjense que hace poquito fui en cenada México hubiera grabado pero pues ni se me ocurrió pero voy a tratar de hacer videos subir contenidos para que no se aburran de lo mismo ok muchas gracias y hasta aquí dejo el video bye bye bye